Nos acompaña y vamos a conversar nuevamente con nuestro querido invitado Leopoldo Llerena. Recuerden que estamos celebrando esta semana del pasillo, esta música maravillosa, este tributo al ruiseñor de América, Julio Jaramillo Laurido. Mi querido Leopoldo, ¿cuál es su motivación, cuál es su inspiración cuando usted sale al escenario? Bueno, mi motivación siempre ha sido el pasillo, pero mi motivación, motivación, las mujeres. ¡No me diga eso! Oiga, el tributo va completo ahí. Exacto, porque es como una tierra sin el sol, las mujeres. Maravilla este hombre. Oiga, ¿cuántos corazones ha ayudado a conquistar usted con esas interpretaciones maravillosas del pasillo? Uno, cincuenta. ¡Oh! Cincuenta. O sea, no tengo cuenta. Cincuenta. ¡Ah, bien! Muy bien. ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, señoras y señores, nos vamos. Era una pausa, pero tenemos que escuchar esto, la canción más emblemática de JJ. Diga, 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 mi querido. También quería enviar un saludito especial para un gran amigo que también es un gran cantante. Posiblemente vamos a formar un dúo para el coronel José María Salguero. Muy bien. El gerente general de la empresa de seguridad CONCEP y como también para mi teniente de CONCEP, Bayron Pasos Mila, a la distancia. Y nos quedamos, gracias Leopoldo, nos quedamos obviamente con nuestro juramento. Viernes se recuerda al ruiseñor de América. No puedo verte triste porque me matas. Oh, carita de pena, mi dulce amor, me duele tanto el santo que tú derramas. Que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te alegras. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos amamos, después de muertos amarnos más. Y yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer, todo el llanto que brote de tu tristeza. Y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo. Te escribiré la historia de nuestro amor. Con tu alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Si tú mueres primero, yo te prometo. Te escribiré la historia de nuestro amor. Te escribiré la historia de nuestro amor. Con tu alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Te escribiré la historia de nuestro amor.